¡Vamos a ganar! Distinguidas personas que forman parte de la mesa que preside este evento. Invitados especiales, señoritas participantes, público en general, buenas noches. Soy Karen Stephanie Molina, mi edad, 17 años, recién ingresada del Centro Psicopedagógico La Paz y con expectativas a iniciar la carrera de Relaciones Internacionales. En esta oportunidad, me llena de agrado estar frente a ustedes y darle la bienvenida a estas fiestas patronales. Pero sobre todo, me llena de agrado estar en esta plaza cívica, símbolo emblemático de una Zacatecoluca rescatada en el renacer de su historia. En esta oportunidad, tengo el honor de representar a un barrio que se caracteriza por gente humilde y emprendedora. Un barrio que en la lengua anahuas significa al otro lado del río. Y me refiero al barrio San Sebastián Analdo. ¡Gracias! Buenas noches, les saluda Caridad Lozano, cuento con 17 años de edad. Actualmente he finalizado mis estudios en el Complejo Educativo San Francisco, donde cursé mi segundo año de bachillerato opción general. En un futuro con la sabiduría de Dios, deseo realizarme como licenciada en Relaciones Internacionales y ser una persona útil a la sociedad. Y en esta noche, represento a una colonia que se caracteriza por la alegría de su gente. Me refiero a mi bella colonia, 27 de septiembre. Y deseo darme aporte personal a todo mi pueblo viroleño que me escucha, que celebremos con fervor de estas fiestas patronales, ya que somos la alegría de estas festividades. ¡Gracias! Buenas noches, mi nombre es Ángela Elisa Martínez de Alegría y represento a la Policía Nacional Civil. A disfrutar nuestra fiesta se ha dicho. ¡Que Dios y nuestras vírgenes los bendigan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!